Una eternidad Espere este instante y no lo dejaré Deslizar en recuerdos quietos Ni en balas rasantes que matan Come de mí, come de mi carne No, 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 de entre caníbales Ah, tómate un tiempo en despensarme Ah, no, 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 entre caníbales Entre caníbales El dolor es veneno, nena, y no lo sentirás Hasta el fin, mientras te muevas lento Hija, te es el nombre que mata Ah, come de mí, come de mi carne Ah, no, 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 entre caníbales Ah, tómate un tiempo en despensarme Ah, no, 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 entre caníbales Entre caníbales Entre caníbales Una eternidad Espere este instante Ah, no, 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 no Amén.